Hola, hace muchísimo calor hoy, lo sé, pero he preparado algunas cositas para ti, para que te relajes y para que no pienses en el calor que hace. Digamos que será un dos por uno. Antes quiero ofrecerte una bebida muy fresquita, bébetela antes de que se caliente. Te lo he preparado yo, pero es una receta Starbucks, de hecho es mi bebida favorita de verano, es un Pink Coconut Casero. Aquí tienes. No te lo bebas todo de golpe o te dolerá la cabeza del frío. Había pensado en pulverizarte un poquito con agua. Si te parece bien. Si, un poco por todo el cuerpo. Me das dos manos. ¿Qué tal? Si puedes sentir el aroma de jazmín, no es simplemente agua. Con esto te vas a relajar muchísimo más. Puedo pulverizar tus piernas. Y puedo pulverizar tu rostro. Voy allá. Voy allá. ¿Qué tal? Está fresquito, fresquito, fresquito. Lo sé. Es que tengo un truquito. Siempre pongo estos botes en la nevera. Voy a ponerlo aquí, pero quizás luego te dé otra pasadita. Quiero hidratarte también esos labios. Se nota que has pasado calor. Y necesitamos hidratar bien. Sigue bebiendo. Te refrescará. Ah, qué rico. Qué rico. Recuerda que hay que estar bien hidratado. Y no dejar que nuestra piel se seque. Bebe, bebe otro poquito. He puesto esto en el congelador para refrescar tu cara y tu cuello. Voy a aplicarlo. Si está demasiado frío, dímelo. ¿Es soportable? Perfecto. Está frío. Está frío. Es agradable. Está frío. Bueno. Está frío. Es agradable. Voy a colocarlo ahora unos segundos y retiro, coloco y retiro Uno, dos, tres 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 Y un último, ahora voy a ir por aquí para el cuello Uno, dos, tres Muy bien, voy a darte un pequeño masaje que va a ser un poquito efecto lifting porque voy a subir todo Relaja, relaja, relaja Relaja, relaja Vamos ahora con el cuello Está fresquito Muy bien Bueno creo que lo hemos utilizado bastante bien Escucha que rico suena Muy bien Como te decía es muy 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 importante hidratarse porque con el calor perdemos todo Así que voy a aplicarte cremita en la cara Si te parece bien, claro Que rico huele, mira No puedo Y No Y No 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 Vale ¡Suscríbete! es un pequeño masajito para ti un poquito más de crema ¿cómo te sientes? te voy a poner bien de crema mejor que sobre que no que faltes se te va a poner bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Relámate Vamos a dar aquí los ganchetitos Y en tu barbilla Voy a dar aquí en tu cuello Y en tu barbilla Muy bien Vamos a hacer un pequeño masaje de manos Sí, 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 sí Dámelas, dámelas aquí Dámelas, dámelas aquí Huele tan, tan, tan rico Es una delicia esta crema Muy acuosa Lo que lo hace ideal Ideal, ideal para esta noche Tan calurosa Donde quiero refrescarte Vamos a cerrar Vamos a cerrar El tapping también es una maravilla Voy a refrescarte otro poquito Te parece bien Y puedo tu cuerpo Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Confía, me Y aquí ¿Te disfruta de este momento? Está muy fresquita También lo puedes hacer en toda la nevera Está muy fresquita Que tiene un color tan de verano Con un barazo Plastro 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Papule también? Bebé, está todavía muy fresquito Tengo aquí este peine, este cepillo que quiero utilizar en tu pelo. Como ves tiene agua, lo cual lo va a hacer relajante y refrescante. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. 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 ¿Qué. ¿Qué. aroma es? Vamos a ver. ¿Qué. Vamos a ver. 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 refrescante. 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 splash. 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 hielo helado 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 horchata 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 orrrjhchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch URCHAT URCHAT COCKTEL 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 COCKTELY COCKTEL Piña colada Piña colada Piña 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 colada Piña colada Vacaciones 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 Tormenta de verano Tormenta de verano Tormenta de verano Bañador Y bikini 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 Guaranizado egent Guaranizado 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 Granizado Toalla de playa 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 Corrito Corrito Toalla de playa Toalla de playa Sandalias Cáfas de sol Cáfas de sol Cáfas de sol De sol Capazo 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 Obviamente de radio a la playa Y no el capazo de los cochecitos de bebé Capazo 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 Aire Fresco Capazo 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 bebidas con hielo bebidas con mucho hielo bebidas con mucho hielo bebidas con mucho hielo bebidas con mucho hielo con mucho hielo Sombarilla de playa 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 Del verano Creo que ya podemos ir retirando esos parchecitos Son muy pringositos y me encantan como suenan ¿Qué tal? Oh, que hidratadita tienes la piel, ha quedado genial ¿Quieres beber un poquito más? Aún está frío, pero por poco tiempo Recuerda hidratarte por fuera y por dentro Vamos a cerrar esto Y antes de irme voy a refrescarte una última vez Allá voy Y por tu cuerpo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Está bien así? Perfecto Si te apetece, te dejo esto Y así puedes refrescarte las veces que quieras esta noche Me alegro mucho haberte ayudado Dulces sueños Dulces sueños Dulces 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 Dulces